Pasamos a la siguiente plaza. Bueno, en distintos cursos sobre declamación poética y recitación dramática, en la batería, en el paseo en el Pinto Rosales, en el Teatro de la Abadía, por citar sobre algunos de los más recientes, Agustín insiste en unos consejos muy precisos para el recitador o el actor, básicamente dos. Olvidarse de la preocupación por la expresividad personal, quitarse del medio como persona, hasta el punto, si es necesario, de jugar a inventarse un personaje, una máscara, en el caso de la recitación de un poema, para dejarse llevar por el ritmo del lenguaje, pura y lisa mente, confiando, claro, en la buena selección de una prosa más o menos artísticamente regulada o de versos en donde puedan aplicarse cortes y pausas, regulación por cómputo de sílabas o por pies métricos. Para ello, nos ejercita con una ritmopeya bien marcada por el micrófono. En segundo lugar, entender cómo es que el sentido es la música del lenguaje y viceversa, lo que requiere una distinción entre los acentos y entonaciones que sirven en el sentido gramatical y que tocan, por tanto, al mero entendimiento de lo que se dice, y las entonaciones extra gramaticales que atañen a los sentimientos. En estas últimas, insiste, el ritmo del semicanto o melopeya, para descender luego a una recitación más llana o cercana a la habla corriente. Para esa recitación deben tenerse en cuenta el genus, género de la obra, y el ethos, el carácter, el pazos, la situación emocional del personaje. Como se ve, tanto por la vía del ritmo como de la entonación, la utilidad del teatro, hecho de esta manera, sería hacer ver no la realidad del personaje o la realidad del actor, sino, como no hay dos y tres, una instancia intermedia que vive fuera de cualquier realidad y que es, por tanto, reveladora de la máscara de la falsedad en que vive no sólo el personaje teatral, esclavo del tiempo de la trama, sino también la persona del actor, que lo interpreta, esclavo igualmente del tiempo histórico y de su nombre y apellidos reales. Voy a modo de ilustración de esta síntesis de consejos que tanto recuerdo de Austín a declamar ahora un breve fragmento de un diálogo entre Jacinto y Adela del rey de una hora, pertenece al tramo final, más o menos por el minuto 45 de esa hora y poco más de duración del tiempo de la representación, el del actor y el público, que coincide en este caso con el tiempo de lo representado, el de la realidad de los personajes y su trama, la última hora de vida de Jacinto en que tiene que apurar el goce de su amor prohibido antes de ir al cadarzo. Como se sabe, esta coincidencia entre los dos tiempos es sólo uno de los posibles juegos con el tiempo que Agustín suele practicar en sus obras dramáticas. ¿Desde cuándo estás en esta alameda conmigo? No recuerdo fecha ni hora que no haya estado aquí contigo en esta alameda. No hay tiempo, amor. Y con todo, también, verdad que los dos hemos visto pasar las horas, verdad que ha girado la ronda del año en torno al amor. Así, una vez vimos blanquear las carzas en flor y detrás del carril, en el heno recién cegado, los dos revolcando, nos fuimos hundiendo. Al morder de los hombros, tenían sabor del zumo del heno tus dientes. Y después, que era ya que el primer calor te colgaba en las velas perlitas, no te zambulliste una siesta en aquel remanso del río y yo, tras ti, querido abuceando a por peces de amor, por el agua por entre tus piernas. Sí, y luego una tarde, cuando iban ya los días lenguando, al redornar, nos quedamos parados oyendo sonar del monte o del cielo una flauta de tan dulce virtud. Nos tendimos allí y pasamos oyendo la noche. Sí, y en el Robledal, cuando de preñez se apesalumbraban las nubes, te cubriste una vez por huevo y disfraz de un manto amarillo de hojas y qué tan tierno calor tenía tu piel por debajo. Y en un veranillo de San Martín que al sol de ilusión lagartijas y moscas reburien, tú hiciste manar en lo hondo de mí no sé con qué arte o fuerza de amor un pozo que yo no sabía. Y en el corazón del invierno un sol pequeñito asomó una mañana y nos íbamos juntos a quebrantar carámbano en charcos y a sentir fundirse a la par pinganillos de hielo en tu boca. Ah, sí, y después al oscurecer los metíamos en la bodega a lo hondo más hondo donde el calor del infierno nos daba su abrigo y dormíamos juntos como un lirón pero nunca el amor se dormía. Ah, sí, y después de que se la vio por el tierno azul la cigüeña atornada no fui al arroyo a buscar para ti, Violetas, y tú callando detrás por el bancal que dejaste rodar y quedaron al fin en tus simples oliendo perdidas. Ah, sí, hemos visto el año rodar y los años también y con todo, ¿ves? No, nada ha pasado y pasa no hay tiempo ahora ya sé y sin embargo sin el mudar de las tornas del año sin el rodar de las horas e iba a ser el amor que vida sería la vida pues esto que es el aire sin fin por hechizo temblando viento en flor de cristal y en el aire tú y tú siempre y el mismo y el mismo pero ¿cómo serías la misma tú si a tu alrededor no mudaban en fin las cosas para desnudarte y tú ser tú otro y otro y otro disfraz quitándote estás a momentos mi niña no no pienses más en lo que eres ni soy ni qué pasa estamos aquí una eternidad un instante no sé el tiempo ¿qué es? no el tiempo amor ya sé estás ahí conmigo amor de ondas de un río de sueños que siempre está pasando y que no pasa nunca eres mi juventud yo soy tu olor no sé desde cuánto sumido en ti que vivo y olvido de olvido con todo no sé de vez en vez le quieres subir al recuerdo algo que palpita como un reloj por debajo del agua del sueño y quieres saber no sepas más maestro de amor ya no te besen los ojos tú de tu niña no te huele a pan el sudor de tu espalda en mis manos más cosas más te querría decir que el nombre no sé sí dime más tú dime más que no sepa mi misma pero es que es cosa de tan sin voz tan sin saber solo puede decirse al oído ven acá ven tú